Aunque saque menos truchas, me gusta más pescar así. Me gusta más verla subir a la mosca y eso. Mírala. Muy buenas, chicos. Como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy voy a experimentar con tres moscas que me han traído de Estados Unidos y de Inglaterra. Voy a probar a saber qué tal funcionan. Voy a ponerle esa efemera al lado del buldo y luego voy a subir pescando con estos dos tricópteros. Que normalmente solo pongo un tricóptero, pero bueno, hoy voy a probar y voy a subir con dos tricópteros a ver qué tal funcionan. Me acabo de meter un 0.22 al hilo. Más que nada porque con un 0.14 sería más fácil engañarlas. Entonces voy a meter un 0.22, así va a ser más complicado. Así sé si funcionan o no. Este pozo de aquí es buenísimo. Lo voy a dejar para última hora, para el sereno. Bajaré a ver si me da tiempo a pescar el pozo de abajo y luego ya quedaré por aquí arriba, que aquí las hay buenísimas. Bueno, vamos a ver qué tal se dan. Voy a llevar los dos tricópteros. Se los voy a llevar bailando los dos. Y la efemera la dejo muerta, a ver qué tal. Otro que se me echó ahí. Que de momento se me están echando el tricóptero del medio solo. Mira, esta fue al rojo. Esta fue la efemera roja. Un punto para ella. Otro rojo. Esta es buenita, ¿eh? Esta es buena. ¡Ah! Se me escapó. Voy a empezar a meterme ya aquí en el primer pozo. De momento no se ve cebar ninguna. Es muy pronto aún. Hasta las nueve y media o así en este río no se suelen empezar a mover. Pero bueno, si veo alguna cebando, le echo y así pruebo en aguas paradas estas moscas, a ver qué tal van. Acaba de cebarse la primera trucha que he visto. ¡Ay! Sí, ahora me subió el trico. ¡Ah! Se la pinché. La primera trucha que me subió el tricóptero, ¿eh? Al bailarín, al que llevo el primero. Que bajo la corriente no me había tocado. Sí, se mueve alguna más por ahí. ¡Epa, epa! Mira dónde acaba de cebarse una. Aquí a mi lado. Ahí está. ¡Ah! Me subió a la efemera del medio. A ver si vemos alguna más por ahí. Está el agua muy barrosa. Baja muy, muy, muy sucia. Esta agua está limpia. Lo que pasa es que de las lluvias, de los últimos días baja que... Parece esto... Y muy alta el agua. Irreconocible. Otra el trico del medio. Acaba de saltar una ahí. Debería ser la que pinché ahora. A ver si vuelve a subir. ¿Cómo fue una ahí a por el trico, chavales? A ver si vuelve a subir. Esa ya no sube. Y la otra. Ahí está la efemera del medio. De momento es la que más me funciona. No, ya se fue. Mírala. Otra ahí a la efemera del medio. Ahí se fue ya. Creo que estoy diciendo efemera. Que me entra la efemera del medio. No es una efemera. Es una... Es un tricóptero, ¿eh? Que se me va... Se me va la cabeza, chavales. Mírala, mírala. Al rojo este. De momento el rojo. Y el trico este es el que me funciona bien. El trico de arriba prácticamente ni lo tocan, ¿eh? Mírala. ¡Ay! Otra que se me fue ahí. Se me echó una y ahí está. Se me había echado antes... Estaba delante de esa piedra. Se me había echado el trico del medio. Pegó la vuelta y marchó por el rojo como un avión. No es pequeñita, pero... Es pequeñita, pero... Y ahí se me echó una al trico. Bueno, menos mal que se me echó una y ahí al primero. Una que es el que llevo de bailarín, que normalmente... Es el que al que más se tienen que echar. Mira otra vez. Ahora sí, amiga. Ahora sí. Impresionante estas truchas. Cómo pelean. Y mira que he estado pescando... Se escapó. Mira que he estado pescando en muchos ríos. Pero la trucha del Sil... Es impresionante cómo pelea. Aquí en este pozo ya va a empezar lo bueno. Son las nueve y cuarto, me parece. Nueve y cuarto. Se están dando fatal hoy. Porque de las tormentas de estos días baja el agua muy barrosa. Aunque con la cámara parece que baja limpia. Está bajando muy barrosa el agua. No se están moviendo nada. Pero bueno, yo creo que... Me quedaré media hora por aquí. Por aquí las hay muy buenas. Sobre todo se pegan en esa orilla a cebarse las grandes. Y a ver si tengo suerte y consigo coger alguna buena. También tener en cuenta que estoy con un 0,22 de hilo. Que es una locura. Pero bueno, más que nada... Para probar las moscas y eso. Pero ya os digo, el agua fatal, ¿eh? Me parece que baja bien... Nura rosa. Mira, oí, la que se me fue ahí... Al tricot del medio esta. La que me subió ahí al tricóptero. Era pequeñina, pero subió con una velocidad. Buah, mírala. Es que se me había echado ya una vez antes, ¿eh? Y volví a subir. Creo que me subió el trico del medio esta. Bueno, a ver si no se me va. La que me subió ahí al primero. Se tiró ahí. Debía de ser... Debía de ser la misma, ¿eh? A ver si la vuelvo a hacer subir. No es grande, grande, pero... Es la única que parece que se está moviendo aquí. Están súper pegadas. De esto que están pegadas al fondo, que no se mueven. Parece que están con pegamento al fondo. Lo que me está costando hacerla subir. Esto estaría bien con una ninfa ahora. Pero bueno. Aunque saque menos truchas, me gusta más pescar así. Me gusta más verla subir a la mosca y eso. Mírala. Buah. Subió del fondo igual que un avión esta. Me parece que es la primera trucha que saco con el bailarín. A ver cómo está esta. Mirad qué bonita. Vamos. Bueno, creo que ya he sacado truchas con todas las moscas. Pero de momento, el trico del medio es el que mejor me está funcionando. La que me saltó ahí al trico. A ver si vuelvo a hacer subir, que será buena. A ver si la vuelvo a hacer subir. Sube, 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 sube. No hace ni caso. Yo creo que me vio cuando subió. Bueno. Para. Madre mía, cómo brinca esta. Si parece un delfín. Impresionante las truchas. Ya os digo yo que... Espero que no me líe en la cuerda. Otra bonita. Vamos. A mí me saltó una pequeña al trico. Me subió una. A ver si vuelvo a subir. Uy. La pinché. Ahora sí la pinché. Me subió al primero. Y después fue a por el segundo. Y esa creo que la pinché. O sea que no creo que vuelva a subir más. Bueno, acabo de haber sabado una. Ahí mismo. Parecía buena. A ver qué tal. Si me sube. Uf. Casi dejo. Casi dejo todo ahí. Me subió, pero era pequeña. Pensaba que era un poquitito más grande. Voy a bajar. Abajo donde tengo el coche. Y voy a que echar ahí las últimas cañaditas ya. En el remanso de esta tablada. A ver si veo cebar alguna buena. Bueno, acabo de llegar. Llevo cinco minutos aquí esperando. Y ya se han puesto a cebar dos. En frente mía. Y parecen buenísimas. A dónde los he echado. Quiero ver si vuelven a cebarse. Para saber más o menos por dónde están localizadas. Quiero esperar a ver si vuelven a cebarse. Hay una buenísima. Hay una buenísima cebándose ahí en esa esquina. No, no, no. ¡Y ahora! ¡Qué buena! Es que se ponen tan esquinadas. Parecían más grandes. Súper enana. Vamos, bonita. Voy a ponerme aquí. Y yo voy a lanzar. Aquí por esta esquina. Voy a lanzar un par de veces y más. Porque no están cebando nada. Voy a hacer un tiro largo. A ver si me dejo la cuerda por ahí. Este va a ser ya el último tiro. ¡Guau! Que el tiro más bueno. Si no me sube ninguna ahí, no me va a subir ninguna ya. Mira, acaba de cerrarse una ahí. Pero parecía pequeñita. Las grandes están por aquí, esquinadas. Pero no, no, no están comiendo. Nada. Voy a lanzarla a esa pequeña una vez. Y si no me sube, la dejo. A mí me subió el trico. A ver si vuelve a subir. Nada. Qué mal están. Qué mal están. Fatal. Bueno, chicos. Creo que lo dejo ya. No podía quedar. Seguramente sacaría alguna más, pero... Iba a sacar mucha pequeña ya. O sea que mejor dejarlas... Otro día. Así que nada, creo que... No sé si hay ningún jabalí por aquí. Por aquí me he metido cada susto. Los jabalís vienen por aquí mucho. Creo que está claro que... El que mejor me funcionó fue el trico del medio. Así que lo tengo desguazado ya, ¿eh? Y esta es la roja del trico. Este de arriba... Hombre, ahora sí que estaba adentrándole algo. A última hora. Pero no os creáis. Para llevarlo de bailarín no funcionó muy bien. Chicos, si... Tenéis alguna idea de otro reto para mí... Ya sabéis. Ponerme un comentario. Y siempre y cuando sea legal hacerlo... Lo intentaré. Lo sé. Lo que se os ocurra. Así que nada, chicos. Ya nos veremos en los siguientes vídeos. Mañana... Mañana quedé con un suscriptor... Que conocí el otro día. Y vamos a ir a pescar la Bulldog Ninfa. Por arriba. Una zona muy buena que conozco. A ver qué tal se dan. Así que nada, chicos. Saludos a todos y ya nos veremos. Chao. Chao.